El street underground, hip hop ramada faka Somos del patio de atrás colgando al paco de la espada Insanity es la sesión que se graba en el club estudio Viven poniendo trampas y ahora mueren en mi peludio Es un peligro crónico mi intelecto en ausencia de luz El rey de lo mas cerco por no querer cambiar el plus Son puros chuzos pa' mi chuzas chuleta versus machete Hay vacas en nuestro sótano sangrando por los cacheres Fonsaflin equipo con esta tarea mi compa Saben que hay drogas duran portales pero el silencio se compra Bestial por cada track un pragmático en esta práctica Humanos mueren por millar ahora de la forma mas sádica No hay mas que hablar ahora de este núcleo de la tormenta Caerán mal tarde o temprano de una manera mas suculenta Yo veo la muerte para el papa y esos objetos para el mundo La evolución es la cuestión, autocuestionamiento y punto ¡Cote perra! Cote perra